Música Sé que sé que mi nivel escuece si me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar Amor, tu crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Al mundo tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Puedes rapear aunque no igualas mi nivel Ven, despacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a ciencia Yo ya demostré que no me para ni Eminem Amor, tu crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Al mundo tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Si te provoco solo con mi voz, es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo, nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de diez Han vuelto crono y zarbol, estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Manejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat como yo Necesitas licencia a poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Siente como sube la velocidad Mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad, no tengo debilidad Si domino mi nivel, a mí nadie me ve Mi dinadina a mí también limita lo que hacer Sí, todo lo que tengo lo debo merecer ¿Qué? Tanta música va a enloquecerme Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Con cada letra que te canto yo lo bordo Intentan imitarme pero solo toca en fondo K-R-O-N-N-O Si no entiendes lo que digo significa que estás sordo No sé por qué plagia Si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero te equivocas Trata de pararme, yo soy un bazooka Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Cuarto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Dame, dame de mi level La mina no me hiere, mira como mueren a mi vera Para hacer el que se viene, quien merece lo que tiene Dame lo que necesito porque no tengo deberes Mira mi divinidad y me divido mi mitad Y me dirán que no se van, no soy mil y military Quiero que te pierdes, no te quiero ya mi party Yo sigo matar y mi nivel en París Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Pido tiro, mato a mi enemigo No me giro, pero miro por la mira Te persigo, no me para ni un vampiro Yo lo quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro Mi rap es orofino Lo afino y lo defino como quiero Pego el giro, te lastimo cada tema que te escribo No delirio, esquivo bala con mi estilo Contagioso como un virus Han vuelto crono y zarbol Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcula el tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos, hardcore Battle, calcula el tiempo exacto La rapidez, la rapidez, lo tradicional ¡Nos vemos!